Ha hablado sobre muchas cosas Mike Crack en una serie que tiene Aston Martin en su página web que se llama Undercut Y ha hablado de la 33 El equipo está tercero en el campeonato de constructores con 6 podios Pero, los últimos grandes premios han sido desafiantes ¿Dónde estáis ahora mismo y qué deberían sentir los fans? Vale, pregunta... ya sabía yo que me lo guardaba para algo esto Para lo que decíais, va a haber mejores que siendo los fans Dice Mike Crack, el jefe del equipo, Aston Martin Es verdad que en las últimas carreras ha sido todo más difícil para nosotros Y alguno de nuestros rivales ha dado mayores pasos hacia adelante que nosotros Y esto remarca cuán importante es disfrutar de los momentos altos de la temporada Porque no son automáticos Mal, 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 mal Esta no es la actitud Mike Esta no es la actitud La actitud no es decir Bueno, espero que hayáis disfrutado de los momentos álgidos No, ¿cómo? La actitud es disfrutar de los que van a venir a continuación, digo yo, ¿no? Nada se da por hecho en Fórmula 1 Y la competición es feroz Y esto hace que todo lo que hemos conseguido esta temporada Es todavía más impresionante No me hables en pasado No me hables en pasado Realmente enfatiza cuán bien el equipo ha hecho Otro pasado No me gusta, ¿eh? Naturalmente Las expectativas han incrementado en base a lo que hemos conseguido Y creo que es importante Rebajarlas No me gusta Con la realidad de que todavía nos queda mucho por crecer y desarrollar como equipo Estamos en una fase de desarrollo, de construcción De forma bastante literal Porque tenemos el nuevo campus tecnológico Solo en la primera fase Hemos hecho algo de progreso Pero todavía nos queda mucho por recorrer Al principio de nuestra odisea, ¿por qué no? Dijimos que íbamos a necesitar varios años No es la actitud No es la actitud No es la actitud Para conseguir nuestras ambiciones Eso no cambia Por los logros que hemos conseguido este año Mike, mírame No van por ahí los tiros ¿Bien? ¿Bien? Te otorgo la carta de la sinceridad Lo que ha dicho es estrictamente cierto Pero no van por ahí los tiros No van por ahí los tiros ¿El rehacer las expectativas es una ayuda o es un obstáculo? En fútbol, ¿qué está pasando? En fútbol se habla de que los aficionados Son el decimosegundo jugador en la pista Y creo que es similar para nosotros Cuando la gente trata de motivarnos Llevando la camiseta Disponible en shop.soymotor.com Animándonos Nos aporta un extra motivacional de forma subconsciente La gente puede pensar que todo ese ruido Y todo el drama Todo el apoyo desde las gradas O en las redes sociales No nos importa Pero sí, sí que lo hace Realmente nos da un extra Importa mucho Insiste otra vez Mike Crack Lo apreciamos y nos ayuda Nunca lo damos por sentado ¿Ves? Esta es la actitud Ah, digo ¿Qué está pasando? ¿Por qué habla de naranjas ahora? Vale, dice Va a haber mucho naranja La próxima vez en Países Bajos Vale, vale Me está costando muchísimo Y mucho rojo en Italia Que la semana que viene Es gran premio de Italia En Monza, por supuesto Pero, ojalá podamos volver a ver mucho verde En mitad de las gradas Realmente lo... O sea, ciertamente lo vimos en España En Canadá Y en el Gran Premio Gran Bretaña El resto de carreras Cojodan Ha habido mucho verde en la grada Y mucha energía de nuestros fans Fue increíble poder verlo Quiero ver todavía más Vale Toda la complicación lingüística Para un párrafo Que nos podríamos haber ahorrado Perfectamente Pregunta para Mike Crack Uh, me gusta Estas secciones me encantan, eh Porque el departamento de prensa La verdad, de Aston Martin Con Will Hanks y Joan Reville Son realmente buenos, eh Y le tiran fuerte Dice ¿Por qué Aston Martin Ha caído hacia atrás En rendimiento Después de un gran inicio de temporada? Toma pregunta Dice Hemos perdido Algo de rendimiento Comparado con nuestros rivales Y como ingeniero Me decepciona Pero Son las clasificaciones Y las posiciones Al final de carrera Que te da percepción De que hemos Perdido muchísimo terreno Cuando en realidad No lo hemos hecho Nuestros competidores Han mejorado más que nosotros Y nos han adelantado En esa lucha Por reducir la distancia Contra Red Bull Que a la postre Es lo mismo Tomadito, tomato Estamos constantemente Progresando En cuanto al desarrollo Y estos coches Son muy comple... No es la actitud Culpar En la caída de rendimiento De Aston Martin En la complejidad De la Fórmula 1 No es la actitud Estos coches Son muy complejos Que cualquier cambio Va a impactar Las otras áreas del coche Hay efectos secundarios Digamos Haces pocos cambios Hay muy pocos cambios Que puedes hacer De forma aislada En el coche Hicimos un cambio Temprano en la temporada O antes en la temporada Y no anticipamos Los efectos secundarios Que podían tener Que esto es todo Lo que estaba diciendo Antonio Lobato De la información que tenía De las mejoras Que se metieron Las piezas nuevas Que se metieron En Canadá Y que afectó No ese fin de semana Sino el resto De la temporada Y por eso La caída de rendimiento No es cuando dice esto Se refiere a Canadá No fue después De varias carreras Y diferentes tipos De circuitos Que nos dimos cuenta Cuánto estaba Influenciando Al coche Las piezas nuevas Que pusimos en el coche Han funcionado Y los números Están donde deberían estar Pero creo que Los resultados De las últimas Creo que los resultados De las últimas semanas Son representativos De donde estamos Básicamente Cuarto o quinto coche De la parrilla Detrás de Red Bull Probablemente detrás de Mercedes Y en la lucha Con McLaren Y Ferrari Eventos Como Mónaco O Canadá Fueron Cosas extremas Cosas diferentes Que han marcado Han enmascarado Perdón Nuestras debilidades Son las segundas posiciones Que tiene Aston Martin Este año Bueno Aston Martin Ya sabemos Y porque lo hicimos bien Y el hecho de hacerlo bien En esas carreras Ha hecho que las expectativas Hayan crecido En forma de decepción En Barcelona En Austria Silverstone O en Budapest Donde no pudimos conseguir Grandes resultados Pregunta para Mike Crack El circuito de un Garonín Era Qué buena pregunta Qué buena pregunta El circuito de un Garonín Se esperaba que fuera bien Para nuestro coche Cuán decepcionada estabas Por ese resultado ¿Por qué estoy exacerbándome Tanto por estas preguntas? Porque normalmente Estos previos Dicen ¿Te gusta el trabajo Interno del equipo? Las preguntas son ¿Estás muy contento De pertenecer a la familia De este equipo? ¿Cuán motivado estás Por volver después De las vacaciones? Son preguntas Que no sirven Para absolutamente nada Esta es la primera vez En mi vida Que veo un equipo De Fórmula 1 Metiendo las preguntas Que a todos nos interesan Claro que sí Budapest Fue un golpe de realidad Dice Mike Crack Ojo eh Palabras fuertes Budapest Fue un golpe de realidad Pensamos que íbamos A ser fuertes ahí Y no lo fuimos Pero nos ha permitido Sacar el zoom Ver la imagen Más grande De toda la temporada Y no solo ver Aisladamente a Hungría Para ver Como La correlación Que hubo Entre Budapest Con Silverstone Y con la excepción De Barcelona Y etc Todo es Una parte importante De aprendizaje Desde el principio De la temporada Hemos dicho Que estos eventos Son muy dinámicos Y con unas piezas nuevas Necesitamos un par de carreras Para entender Que es lo que está haciendo El AMR23 Y después de mucho análisis Detrás de lo ocurrido En Budapest Entendemos Los cambios Que hay que hacer Hemos mejorado Menos que nuestros rivales Así que Depende de nosotros Mejorar más que ellos Esto es la actitud ¿Ves? Esta sí es la actitud Pregunta ¿Cuán confiado estás De que las mejoras O las piezas nuevas Nos van a permitir Dar un paso Hacia adelante? Pregunta Stone Martin La Fórmula 1 Es increíblemente complicada Esa no es la actitud No quiero Prometer de más Esa es la actitud Pero Ojo 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 Dice Mike Crack No quiero Prometer de más Pero podría Haber algunas cosas Ocultas Que tenemos en marcha Que todavía No hemos identificado Pero las primeras Indicaciones De nuestros análisis Dicen que ahora Entendemos más Nuestras habilidades Y cómo mejorar Espero que la segunda mitad De la temporada Estemos más cerca A nuestros rivales En pista Y que La ventaja De unos y otros Vaya alternando ¿Cómo se responde A un resultado decepcionante? Y cuando las cosas No van Según Lo establecido ¿No? Os prometo que ha hablado De la 33 En algún momento O sea No quedará mucho Dice Mike Crack Se trata de Marcar el ejemplo Correcto ¿No? La buena actitud En los buenos momentos Tienes que Quedarte callado Digamos Y en los momentos malos Tienes que dar un paso Hacia adelante Esa es la actitud No hay que meter A nuestra gente Bajo presión Pero Si no Expresarles Una actitud positiva Y este espíritu Competitivo Y estar ahí Para ellos Esta es la actitud Correcta Esto es Todo lo que no es Ferrari O sea Ferrari Esto es Esto es poético Porque Ferrari ¿Qué hace? ¿No? En los momentos buenos Empieza a sacar pecho A lo loco Si, si Somos Ferrari Mira, mira Ganamos Vamos a por el mundial Vamos, claro que si Y en los momentos malos Se empieza a cargar gente Os rendizo a la puta calle Vamos a hacer cambios Año de transición Tú fuera Quiero fichar a otro No sé qué Es literalmente Todo lo contrario De lo que hace Ferrari Poesía Poesía pura A ver Me he ido Suerte que me lo he marcado Dice Si tienes un mal día Todo el mundo tiene un Un mal día Es importante Que no te arrastres Por el paddock Como un perro golpeado Ole Tienes que volver al garaje Y mostrarle a todo el mundo Que lucharás de nuevo La próxima vez Que salgas a pista Vale Me gusta Me gusta Es una montaña de emoción En la entrevista Estoy de acuerdo ¿Cuál es tu highlight De favorito? Ah no, no Hablando de maquillaje Perdón ¿Cuál es tu momento Especial De la primera mitad De temporada? Y dice Mycrack No es necesariamente Los podios Para mí El momento Culmen De la temporada No es cuando Kasi ganó una carrera Si no Es el regreso De Lance Stroll Claro que sí Di que sí Un día más Manteniendo el trabajo Claro que sí Me encanta Lance ha mostrado Que es un luchador Cuando regresó al coche Incluso con una muñeca rota Y con un pie roto El coraje Que hizo falta Para hacerlo Aumentó el ánimo De todo el mundo Y nos hizo estar En un estado De mente muy positivo Lance no ha tenido Nada de suerte Este año Además de sus Huesos rotos Hay un par de cosas Que han ido En contra de él Que no eran su culpa Sí Darle un coche competitivo Un piloto que no lo es Básicamente El campeonato Dice una cosa Pero dentro del equipo Sabemos lo que realmente ocurre Sí Y con Fernando en Mónaco No se trataba Del rendimiento en pista Sino Del compromiso El deseo Y la concentración total Él sabía Que tenía una oportunidad Y la forma En la que Encaró el fin de semana La dedicación Nunca he visto Nada parecido Pregunta ¿Ha estado Fernando Alonso A la altura De las expectativas De Aston Martin? Cuando el equipo Lo firmó Tú decías que era Una máquina De correr Una máquina De carreras Mike Crack dice Alonso ha superado Todas mis expectativas Y mira que eran Expectativas muy altas No es lo que él hace En pista Que sí esperaba Sino es la forma En la que se ha integrado En el equipo Ha estado exactamente Donde le necesitábamos Que estuviera Ha sido constructivo Cuando necesitaba hacerlo Ha sido desafiante Cuando tenía que ser desafiante Incluso crítico Cuando ha tenido que ser O No crítico No es la palabra Ha sido duro Digamos En su crítica Cuando ha tenido que serlo Para ayudarnos A progresar Entender ese balance Entender ese balance Es más difícil De lo que la gente Le da crédito Estoy de acuerdo Los pilotos Salen del coche Están llenos de adrenalina Y les ponen un micro Delante O se les clava Un micrófono Delante en la cara Y tienen que hablar Con la prensa Sí, es un drama social Es un drama Son unas víctimas Pobres Tienen que hablar Después de competir En Formula 1 La verdad es que Da una pena Una forma de comunicarse Con los aficionados Es terrible Es una Se puede hacer un documental Lacrimógeno Sobre ello Tienen que hablar Increíble Tienen que hacer Reuniones Y es difícil Siempre dar las notas Adecuadas En esas circunstancias De hecho Decir lo adecuado Es la excepción Más allá Que la norma Es algo muy difícil Buah, durísimo Durísimo Es algo Buah, es increíble Es una dificultad Pasmosa La gente De hecho Recuerda Buah, qué bueno era Michael Schumacher Por cómo tomaba las curvas No, cómo hablaba Increíble lo que hablaba Bueno Por eso No me gusta Dar entrevistas Después de una sesión Clasificatoria Después de una carrera Quiero Quiero irme Pensar un poco Y hablar No me da envidia Los pilotos Gracias por la suscripción Hay una cosa Que quiero que entendáis Que es muy importante Creo que le hemos dicho Y hace años que lo pienso Y me parece increíble Que gente tan experimentada Como Mike Crack Siga pensando así No No me gusta hablar Justamente después De una clasificación ¿Por qué? Porque vas a decir Lo que realmente piensas Cuando tú Tienes una hora O dos horas Para hablar Te sientas Tienes una reunión Y tienes expertos En comunicación Que te dicen Exactamente lo que decir Te telegrafían Un mensaje Y tú lo reproduces Y cuando tú escuches Ruedas de prensa De pilotos O de jefes de equipo Que hablan muchos idiomas Es clarísimo Porque cuando escuchas A Fernando Alonso O a Carlos Sainz O a Daniel Ricciardo Pilotos que hablan varios idiomas O a Max Verstappen Incluso Dicen lo mismo En todas las entrevistas Exactamente lo mismo No están dando su opinión Están leyendo Están leyendo Un guión Y a mí Como prensa Me da exactamente Lo mismo Lo que digas Mike Crack No me importa Si es bueno Si es malo A mí me da exactamente Lo mismo Para mi trabajo Es ser el comunicador De lo que está pasando En el circuito Con la gente Si hablas de forma poco sincera A mí me da igual A la prensa no nos importa No es que no La prensa me mete el micro A la prensa no le importa La prensa cobra lo mismo Por hacer un trabajo u otro No importa La prensa es el medio Para comunicarte con los aficionados Cuando no quieres dar Las declaraciones De forma sincera Estás mintiendo a los aficionados A los periodistas No nos da igual Será una hora más O una hora menos Pero nos da exactamente lo mismo Mi vida no va en esas declaraciones La única función De la prensa es Ser un transmisor Ser una Una tercera parte invitada En la mesa Entre protagonista Y aficionado Es lo único que hace Pasar el mensaje Si tú no eres sincero Si tú no tienes un micro Para hablar A los aficionados Le llegan menos Ya está Es así de simple Entonces no me vale lo de No, la prensa me pone el micro Y tengo que hablar Bueno Si te quieres comunicar Con el aficionado Sí Si prefieres ignorar A la gente que te apoya Y que dices no Ojalá veamos mucho más verde En la grada Me encanta ver verde en la grada Pero luego no quiero ser sincero Con ellos Bueno, pues ahí tú No lo estoy pagando Lo estoy pagando con Mike Crack Pero es una cosa general Que pienso hace mucho tiempo Bla, bla, bla Bueno, me dejo de interesar Siguiente ¿Sientes que el equipo Aston Martin Está cambiando? Dice Sí, Mike Crack Las cosas están Hay cosas ocurriendo Hemos dado un paso adelante En pista este año Y sí Nos hemos empezado a mover Hacia nuestra nueva fábrica Y hay muchas cosas Que están ocurriendo ahí Hemos anunciado Que tenemos un nuevo Proveedor de motores Con Honda En 2026 Lo cual es increíble Para nuestro futuro Y significa que Podremos explotar Cada apartado técnico Del coche Hemos unido fuerzas Con nueve nuevos Nueve nuevos Proveedores Esta temporada Lo cual es mucho Y estamos Lo estamos empezando a notar En pista Hemos progresado también En nuestro En nuestra agenda Medioambiental Social Y corporativa Lo cual También nos asegura Que podemos tener Un impacto positivo En los lugares Donde trabajamos Y donde corremos Esto creo que es súper importante ¿No? Que el proyecto de Aston Martin No es solo 2023 Sino todas las bases Que está sentando En todos los ámbitos No solo en pista De cara al futuro Para que sea un equipo top En todos los sentidos Yo creo Nuestro equipo Está creciendo Y hay mucha gente Con mucho talento Que están viniendo Y mucha más Que va a venir Lo cual Va a incrementar Un gran Una gran base Sólida Que tenemos En el equipo Y nuestros aficionados Están aumentando También Dice Mike Crack Fernando Alonso Es fantástico En todos los ámbitos ¿No? Cuando Nos manda análisis Siempre es positivo Nunca hay una mala palabra Él cuenta Lo que ha descubierto Lo que siente Lo que ha funcionado Y lo que quiere probar A continuación No voy a hacer una predicción Sobre su trigésimo tercera Victoria en Fórmula 1 Pero estamos Increíblemente Determinados De hacer Todo lo posible Para que ocurra Así que Para concluir El jefe del equipo Aston Martin Mike Crack No dice Que va a ocurrir Si o si la 33 Pero que están convencidos Que van a hacer Todo lo que está En sus manos Para facilitarle La posibilidad De que ocurra La 33 Para Fernando Alonso Que va a ocurrir Que va a ocurrir